3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 5, 1 5, 1 7, 1 6, 1 7, 1 8, 1 7, 1 10, 1 10 Yo me he traído a la casa, que te cuento a los que no va siempre Yo, yo en carajo bruto, no va a pasar a uno más La mano con los vientos subos, yo con por las dos de la Y que me ha tocado un mundo, y se ha caído como alas Y lanzar con papullos, y un ser estrellas, y de tres caras Y de tres caras, y de dos, y yo y yo la conmolce Y de tres caras, y de tres caras, y de tres caras, y de dos Que dejen, no es placer, no la gracias por favor Que la única para pagar es que se llegue Y de cinco horas, y hacer música, y capacite una labor El río, con bien calor, para prenderte los caras Somos oscuro, un estado dedicado Pueden poner tristes y agarro, sin coches tablas Tal cual es mi corazón, con la mano con la cabeza Y de dos, con sol, con diferente baile Yo no tengo una virtud Los ojos que me vian, son profundos y perteneces El mundo está al reír, y ahora somos los incendios La iglesia se encuentra en su indese de agua, mi cariño Tengo una virtud, me acompaña a los despreños Los ojos que me vian, son profundos y perteneces El mundo está al revés, ahora como los insectos La iglesia se encuerda y se vierte de agua a mi talento La iglesia se encuerda y se vierte de agua a mi talento Con los ojos que creen y se enfoca en el fruto de su fe Yo quiero una ola que entienda que encañe con una mano arriba ¿Cómo suena? Ajá, speak Dice No tengo una virtud, la acompaña lo defiendo Los ojos que venían son profundos y perfectos El mundo está al revés, ahora somos los insectos La iglesia se acuerda y se enfoca en el fruto de su fe Y se enfoca en el fruto de su fe No tengo una virtud, la acompaña lo defiendo Los ojos que venían son profundos y perfectos El mundo está al revés, ahora somos los insectos La iglesia se acuerda y se vierte de agua a mi talento Yo tengo una virtud, la acompaña lo defiendo Los ojos que venían son profundos y perfectos El mundo está al revés, ahora somos los insectos La iglesia se acuerda y se vierte de agua a mi talento Tengo una memoria, la acompaña lo defiendo Los ojos que venían son profundos y perfectos El mundo está al revés, ahora somos los insectos La iglesia se acuerda y se vierte de agua a mi talento Ahí lo tengo con mis parceros